Con balonmano, un deporte maravilloso, siempre lo he dicho, a mí a nivel de conjuntos es el deporte más completo, más bonito, más espectacular que pueda haber. Pero queremos hacerlo hoy, además en un día tan especial, en este día que empezamos con la fase 2, para intentar mimar un poquito a los patrocinadores. Y por eso estamos en esta terraza de pizzería La Nona y estamos en un lugar extraordinario, la Plaza de la Inmaculada, junto a la mejor catedral de España. Este es de Palencia. Seguramente no sea la más bonita en el exterior, puede haber otras, pero la belleza está en el interior y esta tiene todo. Pero bueno, esa es otra historia. Hablamos de pizzería La Nona y hablamos con su joven, con su director que patrocina este equipo y curiosamente a otro también, en Valladolid, a Tomás Porro. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Hoy abres, ¿no? Hemos abierto hoy, primer día de la fase 2, pues nos lanzamos ya a la aventura. Bueno, lo habéis sufrido los empresarios, ¿no? Pues como todos imagino, pues sí, ha sido un palo duro y bueno, le hemos aguantado y esperemos que esto empiece a tirar para arriba. Casi tres meses, ¿no? Tres meses, tres meses. Es mucho aguantar. ¿Y cómo lo has llevado? Pues teníamos ganas. De verdad, estamos aburridos en casa. Por la gente que somos activa, pues tres meses es demasiado tiempo. Entonces, estábamos, ya te digo, deseosos, deseosos de poder volver otra vez a la carga. Pero a partir de hoy, pizzería La Nona abre aquí con su terracita. En el mismo horario de siempre. Y ya por dentro, ya se puede, ¿no? Con un porcentaje. Tenemos un 40% de las mesas. Hemos espaciado las distancias para mantener las normas de seguridad. Pero ya podemos, por suerte, meternos en el local. Bueno, ¿y por qué pizzería La Nona patrocina a un equipo de balombano? Bueno, a uno no, a dos. ¿Por qué exactamente a balombano? La pregunta es, ¿por qué no? Efectivamente. ¿Por qué no vamos a patrocinar? Claro. Necesitan apoyos. Pues oye, nosotros nos decidimos en su día por apoyar este deporte, que como has dicho, es un deporte fabuloso y maravilloso. Ese es el motivo. Pero además a dos equipos de la misma categoría, ¿no? Pues realmente patrocinamos a tres. ¿A tres? Patrocinamos a tres. Al Balopal, en Valladolid patrocinamos a las chicas de la Ola Cultural y también el Handball de Valladolid. Entonces, estamos metidos con tres equipos. A la Ola, al de la máxima categoría. Al de la máxima categoría, estamos con ellos. ¿Dónde está nuestra Lenita Cuadrado? Exacto, está Lenita Cuadrado. Pero eso es un patrocino no dando el nombre, digamos, ¿no? No, no es un patrocino principal, pero colaboramos, llevamos ya con ellos a lo mejor seis años, por lo menos. O sea, llevamos una temporadita con ellos. ¿Esto has jugado a la Omana, a curadeo? Pues no, no he jugado nunca. Desde que empecé con los negocios no he jugado ningún deporte. Pero es un deporte que también me llama muchísimo la atención y es lo que te digo, decidimos apoyarlos y en vez de otros que tienen patrocinadores mucho más fuertes, pues oye, nuestro granito de arena le pusimos en el balón mano. ¿Y cómo fue el día que te engañaron? No me engañaron. O sea, llegamos a un buen acuerdo. ¿Pero qué miro aquí por primera vez? Pues el presidente, el presidente que ya le conocía, exacto, y pues tuvimos conversaciones y nos lanzamos a la aventura. Claro, me pareció buena idea también para promocionar lo que son los negocios y lo que te comento de echarles una manita que ellos lo necesitan. ¿Y se ha notado? Bueno, es difícil. Es difícil valorar qué clientes vienen, qué clientes no vienen por publicidad de radio, por publicidad de balón mano, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos convencidos es que influye, influye y, oye, invertimos, invertimos mucho dinero en publicidad y espero tener la repercusión. Creo que la tenemos. La pregunta del millón. El año que viene, con que me contestes por qué no, no estaría mal la respuesta. El año que viene, si ellos están a gusto con nosotros, nosotros estaremos igual de a gusto con ellos y seguiremos patrocinando al deporte de Palencia y al Balopal en su máxima expresión. Bueno, me decía el otro día Luis Vidal que entendería un recorte, pero bueno, yo creo que mejor no. Bueno, todo se no será. Si no hay necesidad de recortar, eso al final las cuentas lo dirán. Pero si podemos seguir apoyándolos con la misma cantidad o incluso si podemos aportar un poquito más, lo haremos. Sabes que está ahí el presidente, está escuchando, ¿no? Está, está, claro. Y está tomando nota. O sea, que no peligra ni mucho menos, que vais a seguir dando en nombre al club. En principio sí, si oye, si la respuesta en general de la gente, de toda la sociedad, pues esta crisis que nos viene, ya hemos afrontado otras. Llevamos 20 años, la nona lleva 20 años funcionando. Entonces, si no se ve menor a la capacidad, es lo que te digo, intentaremos seguir apoyando en la misma cuantía y si podemos, en un poquito más. Y a ver si sube el equipo. Ojalá. Yo lo hablo mil veces, luego se lo va a preguntar otra vez. En este tipo de deportes es relativamente, entre comillas, fácil subir a la máxima categoría y te puedes hacer el dueño. Bueno, hay muchas provincias con deportes minoritarios que lo han alcanzado, ¿no? Exacto. Y yo creo que están haciendo un excelente trabajo para conseguir esa meta, claro. Entonces, ojalá. Les deseamos todo nuestro apoyo y en lo que podemos ayudar, ahí estaremos. Hombre, llevar a 700 personas al Mariano Aro en la tercera categoría del balonmano español no está nada mal, ¿eh? No está para nada mal. Claro, muchos equipos querrían tener esa entrada. Y de superó categoría. Exacto. Bueno, Tomás, no te entretenemos más porque hemos venido a primeras horas de la tarde y lo tienes que preparar todo, ¿no? Vamos a preparar para empezar el turno de las noches, de las cenas. A ver si tenemos suerte y tenemos buena acogida por la gente de Valencia. Bueno, esperemos que este bujocito que sale a la tele pues ayude un poquito. Esperemos que sí. Un placer. Hombre, a ti. Buenas tardes. Y enseguida vamos con los protagonistas. Bueno, y después de escuchar al patrocinador, pues vamos a tener con nosotros al segundo entrenador del equipo, el hombre responsable de la cantera de Valopal y a su presidente, a Luis Vidal, antiguo portero, por cinto de Valomano, el Hombrados de Palencia. Bueno, Presi, has escuchado a Tomás, ¿no? Sí. Sí. Acércate todo lo que puedas. Muy bien. Que es palabra de adiós, nunca mejor dicho, cuando estamos al lado de la catedral, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya habíamos conversado hace unas semanas, aparte de llamarnos a ver qué tal estábamos, porque, bueno, al principio hay que, con lo que estamos viviendo hay que preguntarlo primero si estás bien y los de tu alrededor. Y, bueno, también hablamos un poco de esto, porque como había sido una temporada un poco atípica con el corte y ha habido algunas jornadas que no se han celebrado, pues yo creo que también había que llamar y para ver su situación. Lo que pasa es que, bueno, como te he comentado en más ocasiones, Tomás es un amigo aparte y, aunque hay un buen acuerdo por ambas partes, pues es muy fácil hablar con él. Bueno, buenas horas, seis campanadas, porque lo estamos grabando en la tarde de hoy. A las seis de la tarde, este sonido que sabe a gloria. Bueno, hombre, tú me decías hace unos días, hay que entender, si llega un recorte sería entendible, más allá por no haberse completado la temporada, sino porque esta puede ser una de las empresas aceptada, la hostelería, por todo esto, ¿no? Sí, sí. De hecho, abre hoy, hoy mismo acaba de abrir. Sí, por ambos temas. Aparte de que no hemos podido dar esa repercusión al pararse la liga, también hay que ponerse en la posición de los demás, en este caso de nuestros patrocinadores, y en concreto de la hostelería y de la pizzería La Nona, pues que será de los gremios quien más ha sufrido en este periodo. Pero la idea es seguir con su patrocinio y que siga poniendo el nombre al equipo, ¿no? Sobre todo. Sí, esa es la idea y eso será algo bueno para ambas partes, porque será que todo sigue funcionando bien y que La Nona sigue dando servicio aquí en Palencia. Bueno, aquí estamos viendo además las camisetas, está firmada por toda la plantilla. Lo que yo desconocía es que vosotros tenéis los patrocinios cada dos años, ¿no? Sí. Un contrato de dos años. Sí. Claro, luego es entendible que uno te diga, es que ando muy tieso después de todo esto, ¿no? Sí. Sería entendible, ¿no? Sí, sería entendible y bueno, lo primero es hablar con todos, porque bueno, a lo mejor sí que se puede dar unas facilidades, porque al final lo que ha ocurrido mucho en las empresas es que la tesorería que tenían, pues se la han perdido, y a lo mejor se puede dar las facilidades y obviamente si hay alguien que no puede continuar por motivos económicos no va a ocurrir nada y lo único es apoyarle para que vuelva a emerger. Bueno, dentro de la auténtica barbaridad que está siendo esta pandemia, también incluso la desgracia, hay cosas positivas o cosas que benefician a algunos. Bueno, a nivel deportivo, ¿os puede beneficiar a los equipos de base, a los equipos más humildes? Porque se puede igualar un poquito toda la liga, ¿no? En teoría, sí, en teoría, sí. La verdad que estamos muy atentos a los movimientos que hay en la categoría y la verdad que se está quedando prácticamente igual, quitando Oviedo, que sigue teniendo un músculo financiero salvaje, de hecho es unión financiera Oviedo el patrocinador. Ya con la nombre asusta un poco. Sí, y está fichando como que por allí no ha ocurrido nada, pero los demás equipos sí que estamos notando que están perdiendo algunos jugadores que se están llevando otros equipos quizá algo más fuertes o simplemente que no se están reforzando. Entonces sí que es posible que se iguale más la liga. ¿Pero extranjeros van a seguir contando en esta categoría con extranjeros? Pues, por ejemplo, Oviedo, como te contaba, ha renovado a alguno de los extranjeros que tenía y no ha terminado de fichar. Santoña tenía extranjeros... La verdad que Santoña está desaparecido del mapa, no ha dado ningún tipo de señal en un sentido o en otro y creo que Soria tenía alguno, no recuerdo y, bueno, la verdad que estamos en junio y todavía hay mucho proceso de renovación de plantillas y planificación. Exactamente, porque esto no va a comenzar mínimo hasta octubre, ya veremos. En el caso de Pizzeria Nona, Fernando, nuestros extranjeros son de Valladolid, ¿no? Eso es, lo más lejos que tenemos son gente de Valladolid, que bueno, que... Pero de Bordustan, ¿eh? De Aranda tenemos un chico, pero está estudiando aquí, entonces, bueno, es como ya le tenemos adoptado, ¿no? Y, bueno, creo que el haber hecho la plantilla lo antes posible, haberla, sobre todo, confirmado todas las renovaciones que teníamos, pues eso ha sido un paso adelante, porque creo que el mes de junio va a ser complicado para muchos clubes, sobre todo de plata, de asobal, que van a tener problemas económicos y van a empezar a tirar de jugadores de abajo y de ahí es donde va a venir un poco la tormenta y el baile de jugadores de unas a otras categorías. Bueno, nuestra política ahora mismo es renovar un 80-90% de la plantilla aproximadamente, ¿no? Eso es, la idea es eso, renovar en ese porcentaje y luego reforzar con la gente de aquí de casa, que ya empiezan a llegar generaciones buenas de cantera. Han subido ya tres chavalillos, ¿no? Eso es, hay tres anunciados y alguno más que se anunciarán estas semanas y, bueno, la idea es eso, mantener con la estructura de 50% de fuera y 50% de casa, aunque, bueno, en este caso los de casa van a ir cogiendo más protagonismo poco a poco. 50% de fuera, pero los que vienen de Valladolid son también chavales, ¿no? Eso es, a ver, la filosofía nuestra cuando empezamos con este cambio era tener una estructura de equipo que creciese en el club, que no solamente viniese aquí a jugar a balonmanos, sino que creciese con el club a nivel deportivo y a nivel personal y, bueno, de eso se trata. Un poco gracias a eso estamos cogiendo el nivel que tenemos, hemos logrado el ascenso y ahora hemos logrado sentarnos en la mitad de tabla de primera nación. ¿Vais a dejar alguna ficha por sí? Y más con un entrenador que tenéis, que evidentemente es un hombre tremendamente conocido, que alguno todavía no se explica cómo puede un club como el palentino tener a todo un campeón del mundo, pero habéis calibrado esa posibilidad. ¿Una ficha por si acaso viene algún...? Sí, sí que está meditado el poder dejar alguna ficha libre por si acaso vienen lesiones o queremos reforzar el equipo en la segunda parte de la liga. ¿O a un jugador de nivel que venga a estudiar a Palencia, incluso a Valladolid, que podéis fichar, no? Eso es. Nosotros siempre que se cumpla un poco el binomio de que sea joven y que quiera crecer aquí, mantenemos esa filosofía. ¿O a un veterano que quiera colgar las zapatillas aquí y que venga...? No cuadra, no cuadra. Nosotros queremos algún perfil de jugador que aquí nos quiera apostar por el club y diga, oye, yo quiero crecer en Balopal y quiera estar varios años y hacer que el club poco a poco vaya creciendo. O sea que si Chema Rodríguez se replantea volver al balomano que lo ha dejado hace cuatro días y dice, me voy a mi tierra a Palencia a jugar, ¿no le queréis o cómo va eso? A ver, eso es negocio. Por Chema hacemos lo que haga falta. Depende de lo que nos pague él. Sí, por cierto, hace poco hablé con él. Aparte que es un encanto, siempre lo he dicho, está el dato de vosotros, ¿eh? Sí, lo sé. Además me ha llegado. Él ahora se va a dedicar al mundo del entrenador, va a entrenar en Benfica. Ya estaba, estaba de segundo entrenador del Serán y de la selección húngara, ¿no? Sí, eso es. Y ahora, pues bueno, sí que va a seguir con la selección y va a dar el salto a los banquillos ya definitivamente en Benfica. Yo creo que es un sitio muy bueno, encima está haciendo buen equipo. Íntimo amigo, además, de Fernando. Sí, fueron compañeros en la selección. Pero desde niños. Eso es. Salen, de hecho, de la misma cantera, de la selección de Valladolid. Pues con el tiempo que viven estaría a tenerle aquí y en la Liga Sobal, ¿eh? Bueno, yo creo que al final él, si se logra aquí un proyecto interesante, puede ser un... Un aliciente. Un estandarte bueno para la ciudad, es tener aquí un palentino llevando las riendas del club de la ciudad. Me parece interesante. Hombre, de momento tenéis a otro que está bien campeón del mundo. ¿Cómo lo habéis conseguido? A muchos me lo preguntan y muchos, ¿y estos tanta pasta tendrán para dar a traerle? Y yo les digo, sí, pasta, sí. Bueno, la de Pizzeriela no es una balopapa de la pista. A Pizzer, ¿no? Pues la verdad que, bueno, la verdad que se reunieron una serie de condiciones en ambas partes y fue muy sencillo. Fernando quería, ya, por una lesión tenía que abandonar, a pesar de la edad que tenía, sigue jugando en alto nivel. Y quería dar un paso importante a los banquillos y nuestra categoría es el primer escaparate nacional. Al final es una liga nacional, no sé si recuerdas en el paso, estaba Juanín García entrenando en León. Julián Ruiz estaba entrenando en Cantabria, o sea, que es el primer escaparate y si alguien se quiere dedicar o empezar a aprender, es un lugar idóneo. Nosotros somos un club que llevamos ocho o nueve años ya con este, haciendo yo creo que las cosas muy bien, con una buena organización, una buena cantera y siendo serios no hacemos nada incorrecto, ni dentro ni fuera del campo y al final la seriedad también la gente apuesta con ello. A partir de que los conocía, a Fernando ya lo conocía, porque él era entrenador también de categorías aficiones, ¿no? Estaba entrenando... Se conocían por la, creo que por la selección de Castilla y León, porque Fernando creo que ha estado llevando el cadete femenino, creo que. Juvenil, juvenil. Juvenil femenino y Fernando llevaba otra categoría, entonces sí que tenían. Y luego en el balomano en Castilla y León nos conocemos un poco todos también. ¿Está en serio como parece desde fuera o...? No, 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 para nada. ¿Tienes su ángel? Quizás un poco tímido en el trato al inicio, pero luego no, es una persona encantadora y este año se nota en el banquillo que ha ido de menos a más y ha ido cogiendo las riendas del equipo, porque bueno, al final coger una categoría senior es difícil y más en esta categoría que te enfrentas a entrenadores muy potentes. Y no, no, la verdad que es una persona muy abierta y muy trabajadora y bueno, está con mucha ilusión aquí en el equipo. Le decías tú como promoción, pero precisamente por eso, digo, a ver si era complicado renovarle, ¿no? Porque una vez ya ha puesto en el escaparate, ya es una perita en dulce, ¿no? Un montenador. La negociación de la renovación ha sido muy sencilla, ha sido una conversación, lo ha llevado Fernando, pero bueno, ha sido muy sencillo. Ya te digo, porque él estaba a gusto aquí, él ha visto que lo que le ofrecíamos se ha llevado a cabo, el grupo de chicos es muy majo, da entrenamiento, son una parte deportivamente que se puede trabajar con ellos y acuden separados a entrenamientos y son muy sacrificados y entonces se encuentra cómodo y cree que puede seguir creciendo con nosotros. Bueno, los chavales que trae, por ejemplo, yo hablé con Adrián, yo desconocía que era militar, y es un encanto de chaval, pero ya no un encanto, Fernando, es que está súper implicado. Sí, realmente aquí quizás ha sido el jugador que más ha impresionado a la gente por el perfil de batallador, de bueno, un pivote que realmente aquí no habíamos tenido anteriormente y creo que realmente es un jugador que tiene mucha proyección, creo que es un jugador que puede jugar en un equipo de plata, un jugador con mucho margen de mejora y aparte, pues fuera de la pista es un auténtico fenómeno, implicadísimo con el club, implicadísimo con todo lo que hace, en este caso, bueno, pues estos meses que ha estado de militar con todas las tareas que les ha tocado hacer, pues bueno, a vez en cuando le llamaba y me contaba las experiencias y bueno, realmente ha sido para él pues algo como persona muy, muy importante. A mí me habló que quería dejar de balomano, que de hecho tenía la intención y que aquí ha recuperado la ilusión y me dijo, de ahí no me echa nadie. Sí, sí, eso es. Un fenómeno bueno de algo. Realmente y la temporada que ha hecho es algo que bueno, que ahí está, creo que lo puede ver la gente, creo que es un chico que tenerle aquí es un lujo, así de claro, en el caso de Adrián. Bueno, en el paso de la temporada, vosotros pensabais que está tan alto, porque que coste que el coronavirus a vosotros realmente no se os ha influido nada, mucho porque la permanente la teníais en la mano, quizá al revés, que alguno puede hacer, mira, qué suerte tiene que se van a salvar del descenso, y no, la teníais ya. Sí, yo creo que hacemos, nosotros como un poco desde la dirección deportiva hacemos la lectura de que nos ha cortado la proyección, creo que íbamos hacia arriba, íbamos más hacia la octava que hacia la décima, que era en la que estábamos, y encima recibíamos a Salamanca, que era el que estaba justo por encima, recibíamos a Grupo Covadonga, teníamos en casa partidos muy interesantes para poder ganar, y creo que podíamos haber acabado bastante más arriba, pero bueno, creo que la ambición del equipo de esta primera temporada era esa, estar en mitad de tabla, y así se ha cumplido, y este año hay que intentar dar otro pasito. Bueno, que nadie piense que os ha regalado nada. No, para nada, esta liga es muy dura, sobre todo los desplazamientos, y hay que ir a jugar a muchos sitios complicados para ganar. Y eso que, lógicamente, pecados de la juventud, habéis tenido partidos de partillos, que se os han ido de la mano. Sí, al final, ha habido varios partidos complicados, que bueno, pues contra rivales superiores, que pierdes de uno cuando llevas el partido controlado, porque al final, pues bueno, no tienes jugadores con, digamos que el pero, el problema de tener jugadores del perfil joven es que quizás te falta ese puntito de experiencia en los finales de partido, que bueno, pues a veces lo pagas, pero por otra parte, siempre al final vas de menos a más en las temporadas, y cuando la cosa se decide, pues estás para salvarte. ¿Quién ha enseñado más a quién? ¿Fernando Hernández a Fernando López, o Fernando López a Fernando Hernández? Bueno, yo creo que al final, yo le he enseñado cómo funciona el club, y yo, por ejemplo, he aprendido muchísimas cosas de cómo gestionar un jugador individualmente. Eso es algo que me ha parecido muy brillante como entrenador. Él traía la experiencia de jugador, y a los jugadores les ha enseñado muchísimo a nivel individual. Y eso creo que les ha quedado ahí. Me imagino que un jugador, cuando da la charla al entrenador, que nos está hablando de un campeón del mundo, todos firmes y en silencio, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que más que un campeón del mundo, porque eso es algo que impresiona mucho, es una persona que ha compartido vestuario con gente como Ivano Balic, como Enric Masip, como Berro Barrufet, que te habla de Barrufet como su amigo, que hablan cada semana, que ha estado en el Barça, que ha estado en el Portland, que ha estado en la Selección Española, que ha estado en el Balombano Valladolid, que ha estado en el Ademar de León, que ha tenido títulos con todos los equipos. Pues al final... Con la Selección Española... Creo, eso es. Creo que al final hablamos de alguien que tiene mucho currículo, no solamente dentro de la pista, sino también fuera, y eso hace que gestione muy bien un vestuario. Pero muy cercano, que esto no es el fútbol, porque en el fútbol a un campeón del mundo le tienes que pedir ya tratar de iría. Este no. Te voy a contar un secreto. Fernando está deseando venir a entrenar equipos de base aquí a Palencia, que yo le dije, oye, déjame un día entrenar al cadete, porque quiero conocer a los chavales, quiero... Se coge a un cadete que le va a entrenar mientras está calentando el primer equipo y le dice, oye, mira, esto no lo hagas así. O sea, de ese nivel. Y eso yo creo que en Palencia lo tenemos que aprovechar. No se nos puede... Lo estamos aprovechando. Eso es. Para lo malo, quizá... Bueno, y si quizá le ha perdido potencial en Valladolid, pero Valladolid era una de las potencias nacionales. Valladolid y el Ademar. Bueno, yo creo que... De cantera y de todo. Sigue siendo. Sigue siendo de cantera. Al final creo que no tenemos que perder la óptica y tenemos que ver que de los últimos campeones de Champions, de entrenadores, por ejemplo, mínimo 3-4 han pasado por Valladolid, tienen el sello pastor, ¿no? Creo que eso, pues bueno, está ahí. Que ahora mismo no haya jugadores tan buenos como les había antaño, bueno, creo que es una cuestión también de cómo se estructura ahí el balonmano, que se estructura diferente, pero sigue siendo una potencia. Te digo que Castilla y León, yo recuerdo, no hace mucho. A nivel de categorías inferiores, León y Valladolid, Valladolid y León eran las potencias. Sí, sí. Pero tremendo. Creo que hubo un año, hace dos, tres temporadas, que por ejemplo la selección de Castilla y León estaba formada por siete de León y ocho de Valladolid. Para que veamos el nivel que han cogido el resto de provincias. Y estaban arriba a nivel nacional. Eso es. Ahora, en cambio, esto es mucho más heterogéneo y hace que el balonmano sea mucho más competido, no sea el monólogo de Valladolid, el León o León-Valladolid que había antaño. Ahora, desgraciadamente, en la Liga de Sobal sí que hay un monólogo tremendo, de Fútbol Club Barcelona y lo demás, estando en comparsa. Pero bueno, esa es otra historia. Cara a la próxima temporada, Luis Vidal, porque yo hablo con todos y tienen todo su miedo en el cuerpo. Miedo y desconcierto. Pues otros igual, me imagino. Bueno, sabéis qué va a pasar, cómo va a suceder, cuándo empieza todo esto. La verdad que no podemos anticiparnos o nada y hay que ir día a día. Y bueno, vamos dando los pasos que nos permiten las nuevas noticias o las nuevas fases. Y bueno, nosotros quizá el mayor miedo que tenemos ahora mismo es el tema del público. Nosotros, como te he comentado, tenemos una afluencia de público muy grande, tenemos muchos socios y para nosotros es una partida, económicamente es una partida muy importante. Estoy hablando a lo mejor de un tercio de nuestro presupuesto, esos son los socios. Entonces, ahí quizá está nuestra mayor incertidumbre. Deportivamente creo que vamos a hacer una temporada mínimo como la pasada, seguramente mejor, porque un año de experiencia de todos estos jugadores se notará. Pero volviéndolo a lo de antes, si tenemos incertidumbre, sobre todo el tema público y luego cuándo empezará la categoría, y ya no solo por el primer equipo, porque al final tenemos más de 200 jugadores en cantera, entre escuelas y equipos federados. No sabemos si... Hoy leía una noticia, va a empezar la escuela sin... No me acuerdo, ponía un par de cosas y sin balones. Pero sin balones, si no hay balones no estamos nosotros ahí. Entonces, ya veremos. Yo creo, creo, y estamos en la dinámica buena de que estamos ganando esta batalla, aunque sea con mucho esfuerzo, y espero que en septiembre esté todo normalizado. Primero por el bien de todos y luego por el bien del deporte. Yo sé que esto da una vuelta a las tremendas. Lo que es negro mañana es blanco y... Sé que para unas cosas se ha abierto mucho de manera increíble y sin embargo hay silencio estampa para otras. Por ejemplo, lo que dices tú de los chavales y sobre todo del deporte base. Sí, pero en torno a jugar en el pabellón, yo creo que si se van a abrir los cines y teatros con un aforo que está cerrado, si se van a permitir ahora los toros con una limitación, qué problema habrá en vuestro caso, ¿no? Ya, sí, en teoría es lo mismo, es la misma situación. Y hablamos de octubre, de aquí a octubre digo yo que ya se habrá regulado y se permita, ¿no? Sí, nosotros empezaremos, si todo va bien, a mediados de septiembre. Al final somos 16 equipos y es una liga larga. Pero bueno, yo creo que si estamos mal en septiembre vamos a estar mal en octubre y si estamos bien en octubre seguramente en septiembre ya estaremos bien. A ver si durante el verano terminamos de rematar y acabamos con esto y podemos comenzar con normalidad. Yo lo hablaba antes en el caso de que expongan una limitación de aforo en el pabellón Mariano Aro que yo he repetido lo de siempre, yo creo que el pabellón Mariano Aro de una vez por todas hay que llamarle pabellón Chema Rodríguez y el campo de la juventud llamarle de una vez por todas campo de Mariano Aro, pero bueno, esa es otra historia. Si os ponen una limitación de un tercio, os matan. Evidentemente, solo podrían entrar 200 personas, 200 y pico. Si nos meten una limitación o si nos obligan, sí, la verdad que nos hace un trastorno enorme, entonces a lo mejor sí que debiéramos hablar con el ayuntamiento para que no tengan ese problema. Al final, si estamos hablando de un tercio de entrada en el Mariano Aro, estamos hablando de algo más de 200 personas y como te decía, el año pasado hemos acabado con más de 400 socios, teníamos una media de 40, 50 entradas y luego todos los chicos de la escuela entran, por supuesto, gratis. Entonces estaríamos hablando que un tercio al final o dejas entrar a otro mundo o no puedes dejar un tercio, no puedes dejar a dos tercios fuera sin ningún motivo. Entonces lo suyo sería ir al pabellón por lo menos hasta que termine. Nosotros estábamos, por supuesto que estamos cómodos en el Mariano Aro, nos parece la media idónea por el tamaño que tenemos, cada día se nos queda más pequeño. Ahora, ahora sí que es el lugar idóneo, luego ya veremos, el cruz sigue creciendo. Exacto, ahora mismo estamos a gusto ahí, tenemos nuestras instalaciones, nuestro material allí y la cancha es buena. Tiene algunos problemas de visión, pero lo que es la cancha es... A unos, quejareos eres, unos cuantos, eh. La primera fila no me da nada. Sí, pero bueno, si seguimos creciendo o si se da esta situación, pues creo que sí que nos tendrán que dejar y seguro que no hay ningún problema con el Ayuntamiento y el Patronato porque son conscientes de la masa social que tenemos ahora mismo. Claro, en un pabellón con 4.000 espectadores ya, si te permiten un tercio, vais sobrados. Pero claro, si es así, es la única solución que podéis... Sí, es la única, no, porque no hay ningún otro campo que reúna esas condiciones, de hecho yo creo que el Mariano Aro es el segundo campo más grande de Palencia y tendríamos... Capitano, por mí ya está Vía Muriel. Sí, con Vía Muriel. Sí, sí, pero Vía Muriel tendríamos, me parece que son 1.200, 1.300, creo por ahí. Bueno, por ahí andaríais. Sí, por ahí andaríamos, pero bueno, ya tendríamos el trastorno... De ir fuera de la capital, que es donde... Creo que es necesario, teniendo un pabellón en la capital, tener que hacer ese... Bueno, estamos hablando de su posición, porque esto cambia absolutamente todo y lo mismo en septiembre está todo arreglado, pero sí que os preocupa lo de los chavales, bueno. Fernando que lo lleva mucho más. ¿Cuántos renacuajos tenéis? Con estas camisetas tan bonitas que ilustráis con esa liga tan particular. Pues a día de hoy creo que tenemos 118 en escuela y 121 en federado, entre ambas categorías. Escuelas que son de 12 años hacia abajo y federado de 12 años hacia arriba, incluyendo el primer equipo. Y luego tenemos además un equipo en la Fundación Personas Aspanis, que tiene 19 jugadores. Y bueno, este año gracias al apoyo de la Fundación Personas y de la Universidad Miguel de Cervantes, pues hemos hecho allí, hemos comenzado a hacer un equipo, entrenan dos días a la semana, hemos hecho convivencias en la provincia y bueno, creo que al final, poquito a poco estamos logrando que se integren en la vida del club, que era el objetivo principal de este proyecto y ya está teniendo un gran éxito, tanto para las familias como para los chicos, pues está siendo algo brillante. Pues ya está bien tener ese número de niños, ¿eh? Sí, en un Palencia y sobre todo, bueno, pues creo que el año que viene tenemos un proyecto de intentar dar el paso a la provincia, de sacar equipos fuera de la capital e intentar que el balonmano, pues sea algo lo que era antes, ¿no? Lograr que haya una liga provincial lo más fuerte posible, que gracias a las instituciones que siempre nos echan un cable, pues logremos que esto sea un deporte más fuerte y bueno, yo creo que tenemos que ser ambiciosos y ir en ese camino. Bueno, entonces haces como una liga ahí, animalista, digamos, ¿no? Sí, bueno, los tigres, los leones y cosas de estas, los cocodrilos que se van por Valladolid y tantas cosas, ¿no? Ese animal le podemos meter a mí. Es un equipo. Eso es. Los cocodrilos de Sigmán Carlos. Creo que al final es una idea de Vidal, un poco, la llevaba hace años ya, cuando yo jugaba, yo era también de los vikingos, creo recordar, y bueno, llevábamos las sudaderas y era algo novedoso y algo que a los jugadores nos atraía un montón y creo que en este caso, pues bueno, tanto a los patrocinadores les gusta verse en las camisetas, son camisetas que nos piden de fuera de Palencia para comprarlas, es algo que llama la atención y bueno, creo que es un acierto a nivel de promoción el tener este perfil de liga. ¿Quién ganó este año? La dejamos inconclusa, ¿no? ¿Quién iba primero? Teníamos ahí, había una batalla entre los piratas, no, los dragones y los tigres. Dragones de campos góticos y tigres del campo de la juventud, cedada la batalla. La verdad que se lo me hacía, la pena es que lo tenga que organizar el club, Luis Vidal es más joven que yo, no vivió esos tiempos, yo siempre lo cuento. Yo he jugado una liga escolar con 12 equipos, solo en la capital, pero de nivel, hasta el punto que uno de ellos quedó subcampeón de España, de la época de Armando, que le conocerás, por ejemplo. Armando Lucio, y más así. Estaba Lasalle, Marqués de Santillana, Santa Bava, la que éramos nosotros, estaba Blasierra, eso era tremendo, un nivel espectacular de balomano. El difunto Guti jugaba también en esa, también era guardameta. El balomano en Palencia siempre ha tenido una enorme repercusión. Sí. Y es lo que os queréis enganchar, ¿no? Bueno, os estáis enganchando. Bueno, yo creo que los deberes les hemos hecho estos años y ahora estamos disfrutando sus frutos. Entre los dos clubes que estamos en la capital hay más de 500 jugadores y jugadoras, que en una ciudad de 80 y pocos mil habitantes, es una barbaridad. Una barbaridad. De hecho, se nos mira afuera de aquí, como que somos ahí. Y en Belilla, Fuentes Carrionas está haciendo un trabajo espectacular también. Sí, ahora mismo hay en Belilla, el club Fuentes Carrionas, que va a sacar, no sé si lo sabías, el primer equipo. Sí, sí, primera edición. Y luego hay balomano también en Paredes y en Grijota. Nosotros tenemos la intención de ampliar en algún pueblo más. Entonces, al final, creo que sí que se está recuperando. También es difícil ahora, porque al final la natalidad, por ejemplo, hay muchos niños y niñas, eso se nota, hay mucha competencia, porque antes había poquitos deportes, había muchos más deportes, y luego hay niños que no quieren hacer deporte porque no les gusta, y ya está, simplemente. Entonces, es muy difícil. Entonces, con los pocos niños que hay ahora y toda la competencia que tenemos, ya te digo, tener 500 jugadores y jugadoras en Palencia es una barbaridad. Por eso tenemos un montón de animales participando. Ahora tenéis algún zoo por completar, ¿no? Tenemos algún animal sin ocupar, vamos a meditar el tema del cocodrilo, pero sí, tenemos 6 o 7 animales, para que te hagas una idea. Oye, hay muchos niños rebotados de otros deportes que dicen, dejo esto, me voy a balomano. Sí, sí que vienen algunos. Bueno, tendrían que ser al revés, porque el balomano es un deporte que puede valer para cualquier otra actividad deportiva, porque lo tiene todo. Sí que viene algún niño o algún padre rebotado de algún deporte, no te voy a decir cuál, pero sí, si vienen niños desmotivados o padres que no les gusta un poco el ambiente, es la realidad, lo tengo que decir. No, no es así. Y la verdad que, esto te lo digo porque es la auténtica realidad. Los niños, a las pocas semanas, sus padres nos dicen que están encantados. Al final es un ambiente totalmente distinto. Ya no te voy a decir que les gusta más o menos, pero bueno, es un ambiente de amistad. En los partidos no tenemos marcador, no hay marcador, no hay ni ganadores ni perdedores en esa categoría. Siempre les decimos que empatan, o sea, que ellos son muy listos y saben si han ganado o no. Pero no hay marcador, hay un tiempo, hay dos equipos, se enfrentan y luego como hay muy buen ambiente entre los clubes y somos amigos, pues no hay una rivalidad. Y eso al final lo transmites al niño y el niño juega. Juega los mismos minutos también los niños y al final no es como un niño que le tienes en el banquillo abandonado. Cada que eso me pone en fe. Si he tenido un niño ahí de palmero me llevan los demonios. Por eso yo en el torneo de fútbol obligo a que juegue en un mínimo. Ya habrá tiempo para que jueguen, entre comillas, algo menos, cuando sean más serios y más mayores y lo puedan afrontar ellos de otra manera, pero cuando son niños es totalmente injusto. Porque además estás cortando su progresión. Un niño sin el de dos minutos nunca va a mejorar tampoco. Aparte que éticamente y moralmente un niño tiene que jugar, lo que tiene que hacer es disfrutar. Deportivamente le estás cortando una progresión para mejorar y que el día de mañana pueda defenderse mejor en su deporte. Bueno, Fernando, ¿y todos aquellos que se quieran apuntar a la escuela? Porque la escuela la dijiste tú, más o menos. Sí, eso es. La escuela es desde los cinco o seis años que ya empiezan a hacer deporte hasta los doce. Digamos, todo lo que es la etapa de tercero de infantil más toda la primaria. Y bueno, nosotros durante el mes de septiembre hacemos una campaña de captación colegio a colegio, clase por clase, donde enseñamos un poco el deporte. Esto, pues bueno, para nosotros es muchísimo trabajo, pero realmente ayudamos a que el deporte, un deporte como el nuestro, que quizás no tiene la popularidad a nivel televisivo que tienen otros... Hoy lo estás teniendo, ¿eh? Eso es, sí, hoy sí tenemos la... Nacional, nacional. Eso es, que lo puedan ver, que puedan ver los niños el deporte en la tele, que sepan lo que es. Y les enseñamos, les damos una sesión y a partir de ahí, pues bueno, nosotros les apuntamos. Tenemos un mes de prueba, que ellos tienen durante un mes, pueden probar. Muchos chicos, pues no les gusta o no lo conocen y quieren probar y... Para simplemente, pues conocer otro deporte y a partir de ahí, pues ya formalizamos un poco inscripción y todo el proceso. Pero si se meten, que no se metan porteros en mi vida. ¿Te has dejado a ti alguna secuela? Sí, llámela en manos, a ver. Yo me las tengo perfectas. Tengo aquí la curva que parece la del monte el viejo de jugar a balón mano. Yo tengo secuelas de rodilla más que de... Sí, 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 pero bueno. No fue de la portería, fue de externo al final. O sea que tú saliste indente de la portería sin... Sí, por lo menos físicamente, psicológicamente ya no sé si te puedo decir. Eso es que cantaba mucho. Bueno, por cierto, el balón mano es un deporte de contacto. ¿Os han hablado de esto del coronavirus y demás y todas estas historias? ¿Del protocolo que se seguiría? No, la verdad que no nos han hablado. De todas maneras, bueno, yo he estado oyendo como en cada lo que dices. Cada día te dicen algo nuevo y cambia lo del día anterior. Yo he estado oyendo que esto que se estaba diciendo siempre que permanecía en los objetos un tiempo, dicen que no, que parece ser que solo se está transmitiendo por el aire, por la cercanía. Y entonces al final estamos igual de cerca a un jugador de balón mano que a un jugador de baloncesto, que de fútbol al final hay algún momento. Entonces creo que para bien o para mal va a afectar el coronavirus en la misma línea. Bueno, para la mano tiene más contacto, muchísimo más. Sí. Más incluso que el baloncesto, diría yo. Sí, tiene más. Quizás sea el deporte de más contacto. Sí, quitando rugby quizá, a lo mejor, o bueno, es el mismo, pero en otra medida. Sí, pero es al aire libre en teoría. Pero bueno, es que estamos hablando de una cosa. Lo que estamos diciendo hoy, la semana que viene, lo mismo que cambia todo. ¿Ya alguno dice que ya ha desaparecido? ¿Está en coronavirus? Ojalá, ojalá. Nosotros cada semana estamos recibiendo el Consejo Superior de Deportes. Cada vez que cambiamos de fase, el Consejo Superior de Deportes emite un dictamen de lo que se puede hacer y lo que no. Y bueno, todavía de momento no se permite que nosotros entrenemos en instalaciones cerradas, o sea, más allá de entrenamientos individuales, de ese perfil. No, de momento no. ¿No estaba ya permitido a fase 2 los deportes? No podemos, no el deporte de contacto, digamos, donde haya más de uno. Deportes individuales y deportes colectivos teníamos problemas para poder... El fútbol a partir de hoy sí que podía entrenar a nivel colectivo. Sí. No profesional, además, también. Pero nosotros tenemos un problema en ese caso, que es el tema de la instalación. Al ser cerrada. Al ser cerrada, nos ponen más restricciones. De hecho, esta mañana nos ha llegado otro dictamen del Consejo Superior de Deportes, y yo creo que para el mes de agosto, el 10 de agosto, que será cuando nosotros empecemos a entrenar, pues ya podamos un poco entrenar con bastante normalidad. Y si no, al campo de la juventud, cuando se jugaba antaño. Sí. ¿Tú recuerdas esa época? Yo jugaba en la calle también, no pasa nada. Claro. Sí, sí. Bien, padre claro, he jugado también y mucho. Vamos, sí, en categoría juvenil, jugábamos en la calle también. Oye, ¿campamentos hacéis vosotros también o campus, no? Hacemos campus urbanos. Hacemos dos campus, uno de Navidad y otro de Semana Santa. Ahora en verano sería imposible hacerle. En verano no hacíamos nosotros. Algunos lo hacemos en Navidad y en Semana Santa, que era un poco... Hacemos campos de tendificación, no de tiempo libre. No de tiempo libre, o sea, para aprender realmente cuando acuden. Bueno, pero si para el año que viene, ¿el objetivo? Pues yo creo que el objetivo es mejorar un poquito, al menos, la clasificación. Yo creo que lo que te comentaba, los jugadores un año más en esta categoría, creo que hemos mejorado un poco el equipo. Va a bajar quizá el nivel algo porque se va a Burgos, que ha ascendido, y Guadalajara, si no lo mete en este grupo, que era un equipo muy duro, a no ser que se reforcen mucho los ascendidos, yo creo que puede haber un nivel algo inferior y nosotros a subir. Pues yo creo que la mitad de la tabla y tener... La verdad es que hemos hecho los deberes muy pronto, como decías. Porque quedando siete jornadas y teníamos siete puntos de diferencia sobre los cuatro o cinco equipos que estaban luchando por la permanencia realmente, hemos hecho los deberes. Si no nos relajamos y no tenemos problemas de lesiones o un mal comienzo, yo creo que vamos a estar más relajados y que subiremos un puntito el escarazón. Y soñar con el ascenso. Yo el otro día he hecho un informe, en Castilla y León solo hay dos provincias que no tienen un equipo en superior categoría, son Ávila y Palencia. En Palencia hay tres que juegan en segunda categoría, quiero recordar que hay otros tres, uno de ellos vosotros, que juega en la tercera categoría. Yo creo que las provincias pequeñas que apuestan por un deporte mal llamado minoritario y alcanzan el éxito, se llevan todo. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, Palencia tiene el tamaño ideal para, y ya no te estoy diciendo de estar en la máxima categoría, si hay un apoyo real de la ciudad para estar de vez en cuando jugando incluso Europa. Cuenca está jugando Europa. ¿Cuenca es más pequeño que Palencia? Es más pequeño. ¿Un poco más? Está volcada totalmente, eso es cierto, de la ciudad. Guadalajara, lo que fue Guadalajara, es más pequeña que Palencia. Guadalajara, yo creo que hay, creo que tiene fútbol también, no sé, y creo que tiene algún deporte más, hay más competencia, pero en Cuenca no hay otro deporte que esté en la élite y el Sargal, el pabellón está lleno siempre, instituciones, patrocinadores están volcados. Entonces, Palencia, que yo creo que tiene más potencial que Cuenca, sería un lugar idóneo. Ahora que viene, esperemos que se afloja una crisis, que van a bajar los presupuestos, que están bajando los presupuestos a nivel europeo también, sería un momento idóneo para, con menos, conseguir más objetivos, pero bueno, es difícil, es difícil. Sería bonito ver el pabellón lleno. Sí. Bueno, ya lo hemos visto, Fernando, con la selección, que se quedó la selección asombrada, ¿no? Fue un día especial. Espectacular. Espectacular. Especial, creo que algo que se se ha recordado. Porque el pabellón hace 4.000, que realmente hace 4.000 espectadores, con gradas supletorias y demás, como dijiste vosotros, sí que puede llegar a los 5.000. Sí, ese día, creo recordar que se llenó por primera vez, que fue una sorpresa. Tengo que decir que yo no estuve, porque estaba en otros menesteres y no podía estar en Valencia. Me he tocado hacer labores de entrenador en la selección de Castillo y no podía asistir. Y me dio mucha rabia. La verdad es que fue algo que, bueno, lo vi por la tele y me dio rabia, la verdad. Bueno, la próxima vez que lo veas, que sea con el balopal. Ojalá, ojalá sea desde la pista. Pues nada, es un momento de poner el punto final, Fernando. Muchísimas gracias. A seguir con ese tándem los dos Fernandos, ¿no? Eso es, esa es la idea. Continuar, reforzar un poco la plantilla en el futuro con gente de aquí de casa. Que la gente de casa venga fuerte y, bueno, pues que poquito a poco vayamos haciendo un equipo que pueda mirar hacia arriba. ¿Cuándo no sale otro chemito por ahí? Bueno, alguno tenemos. Yo creo que hay alguno que tiene... Hay que tener que los jugadores tengan la ambición. ¿Javi ha hecho esto por ahora? Javi tiene que seguir. Yo creo que tiene margen de mejora. Tiene que querer evolucionar. Él quiere, es muy ambicioso y yo creo que tiene que seguir en esa línea. Y, bueno, por abajo tenemos gente muy buena. Y se trata de eso, de que salgan jugadores de aquí de casa que tengan esa ambición por jugar arriba y por ser buenos jugadores a todos los niveles. Bueno, Presi, yo para el punto final. Económicamente, ¿cómo habéis acabado? Pues hemos acabado sin superávit ni pérdidas, o sea, en línea, porque hemos tenido algunos gastos extraordinarios por, bueno, más ligas regionales que se han ido en el tiempo y tema de desplazamientos y tal. Pero, bueno, como somos de la política de no gastar lo que no tenemos, hemos acabado bien y tranquilos. La economía casera que se dice, ¿no? Gastar más de lo que no tienes. Exacto, exacto, porque al final estás jugando. Nosotros tenemos nóminas en el club y estás jugando con personas. Yo cuando veo otros clubes que dejan nóminas sin pagar a jugadores o técnicos, la verdad que creo que están jugando a una partida de un tablero de mes y no se dan cuenta que están jugando con personas y familias que hay detrás. Nosotros tenemos una serie de nóminas en el club y se cumplen. Si no vamos a poder cumplir, no se contrata a esa persona y ya está. No hacemos daño a nadie. Pues nada, de portada a portero, muchas gracias por estar con nosotros y que nos apreciese una temporada, por lo menos, completa, si puede ser. Completa y bonita, yo creo que sí. Porque estos chavales han aprendido mucho este año, bueno, estos tres cuartos de año y que nos lo van a dar todo el año que viene. Sí, sí, sí. Además, creo que van a tener muchas ganas porque con el tiempo que llevan sin tocar un bala. ¿Desde marzo a octubre? Sí, sí, pero sí que siguen enchufados. Bueno, ahora te dejo tiempo para que abresela con Tomás, para ir cerrando el asunto, el tema en caliente mejor, ¿no? La pieza bien horneada y caliente. Nada, nada, lo arreglamos siempre rápido, no hay problema, cuanto más. Pues es un placer, la verdad, y además el lugar es paradisíaco. Volvemos al punto final del programa. El lunes volvemos a la 8 con todos ustedes, aquí desde la Plaza de la Inmaculada.